Estaba viniendo en velocidad y no me recuerdo, solamente había estado botado nomás. Este es solo una de las historias de uno de los pasajeros de la flota coral que la noche de este miércoles sufrió un vuelque de costado. La mayoría regresaba desde la ciudad de Oruro a Cochabamba llevando gran cantidad de mercadería. Sentí el ruido, me desperté y ya estaba tirado en el piso. El único que me acuerdo que me golpeé la nuca y el hombro. Y después todas las demás personas estaban gritando de adentro. Una de las víctimas después del accidente en estado de shock fue auxiliada por un conductor que se dirige a Cochabamba. Una vez en la ciudad llegó por sus propios medios a su domicilio. Es ahí donde recién empezó a sentir dolor producto de una fisura en la cadera. Ella solo ha llegado a la casa así como borracha nomás y esta mañana le hemos traído. Pocas horas le hemos hecho, pero el dolor no aguanta. Doña Domitila de 75 años iba de pasajera en la flota coral. Regresaba de Oruro con un donativo de ropa que le hizo la iglesia para sus nietos de 10, 8 y 4 años que estaban a su cuidado. Cuatro bolsas me he regalado y 200 pesos me he ido. Y ahora esta desgracia me ha pasado, ahora no quieren entregarme. ¿Qué será? Yo no sé.